¿Qué es la solución ejemplar? Solamente Morena, porque Morena es del pueblo de México y el pueblo de México es mucha pieza. Entonces, que la gente decida, hagamos un proceso ejemplar con esta encuesta abierta. Y ayer decía el presidente, no se puede controlar, puedes hacer dos o tres encuestas que te permitan confrontar los resultados y que haya certeza y que haya transparencia. Porque necesitamos una dirigencia con mucha legitimidad, incuestionable, con una gran autoridad moral, para que tenga autoridad política, para que convoque a la unidad como primera tarea y organizar ya a la gente. Para que vayamos a enfrentar con éxito el 21, que se va a jugar nada más y nada menos que la continuidad de la transformación. De ese tamaño es la responsabilidad. Por eso hay que dejar estas batallas que son muy pequeñas. Vamos ya hacia adelante. Vamos a estar a la altura del momento histórico que está viviendo nuestro país. No podemos fallar. No le podemos fallar a la gente. No le podemos fallar al pueblo de México. No le podemos fallar a nuestro presidente. Entonces, vamos a organizarnos. Vamos hacia adelante. Morena vive su mejor momento. Morena tiene que seguir creciendo. Y vamos en unidad. A ganar el 21 para que siga la transformación. Compañeros, vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Yo les pido, por favor, que hagamos en orden. Y les pido, donde está mi director, la gerencia de la agencia central, nos sentemos. Y ahí desde su lugar, por favor, saludos, favor, que se tienen que mover los camarógrafos, nos sentemos todos. Y desde ahí, levantan su mano, se identifican, nombre y medio, y van a responder los otros diputados que están ahí. Por allá está el compañero Mayo. Identifícalo. Buenos días, diputados. Mi nombre es el año del día que va a la paredesco, y de la paredesco de la paredesco de la vida. Y de la paredesco, preguntarle, si los videos que salieron hace unos días, de la mano de la paredesco de la paredesco, esto ni podría visitar a Morena para el 2021. ¿Puedo? A ver, mira, el pueblo de México está muy bien informado y no se le puede engañar. Sabemos que esto es una estrategia de la derecha, la derecha corrupta, que pretende confundir a la gente. Porque una cosa es lo que ha ya denunciado los sobornos, los moches que vimos durante tantos años en la Cámara de Diputados y en otros gobiernos, que por cierto, en esta legislatura los erradicamos por completo. El régimen de corrupción que vimos, el mal uso de recursos públicos, los desvíos, los exgobernadores millonarios. Y ahora hay una acusación directa de Lozoya al expresidente Peña, al expresidente Calderón. Desde ahí se orquestaba la gran corrupción, el gran saqueo sobre el país. Por cierto, que la primera reforma que vamos a aprobar en el siguiente periodo de sesiones es la eliminación al fuero del presidente de la República. Porque tenemos un presidente honesto, demócrata, y que va a eliminar este manto protector que había sobre el presidente. Se va a terminar con la figura del presidente intocable, del presidente imperial. Nuestro presidente quiere que el presidente de la República pueda ser juzgado por cualquier delito como cualquier ciudadano común y corriente. Se van a acabar esos privilegios. Y otra cosa es un video donde se está haciendo una aportación ciudadana a la construcción del movimiento. Yo y muchos millones de mexicanos aportamos de alguna manera nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, fotocopias, botellas de agua, gasolina, para la construcción de nuestro movimiento. Y evidentemente esto no estamos hablando de recursos públicos, sino el esfuerzo individual de personas que quisieron contribuir. como lo hicimos muchos de los que estamos aquí en su momento. Entonces, no confundir, no confundir como pretende la derecha corrupta para decir todos son iguales. No, no somos iguales a ellos. Ya se ha anunciado también que ese caso va a ser investigado, pero sí hay que diferenciar entre los cañonazos, los sobornos, la corrupción institucionalizada que hubo con el PRIAN y una aportación ciudadana voluntaria. Es muy diferente. Sí, preguntarle sobre Fernando Hernández de Berardo de Tabasco. Preguntarle, diputado, ¿cuál sería el mecanismo a poder adquirir o contratar a la vergüenza que va a haber a cabo este ejercicio? Si la certeza también va a estar muy bien en todo este conceso y no se puede dar derecho a los ciudadanos para llegar a personas que no son candidatos correctos, ¿cuál es un caso cierto? Candidato, ¿a mí no es un navegazo que está en la presencia para participar o va a seguir acá? Mira, el INE tiene que definir cómo va a ser la encuesta, pero evidentemente el INE sabe que la gente va a estar muy atenta. Es decir, no pueden pretender hacer algo indebido porque la gente va a estar muy atenta y además el tema de la encuesta permite que hagas dos o tres que te sirvan para verificar los datos, para comparar los resultados, para contrarrestar que salen una y que salen otra, para asegurarnos que sean, que haya una metodología clara, que se levanten con mucha pulcritud y que sean transparentes. el presidente ha dado en distintas ocasiones ejemplos, incluso antier en la mañana decía, bueno, el INE primero sabe que el pueblo de México va a estar muy atento, no se va a dejar engañar y segundo, tienes la manera de tener mecanismos de control que estén muy supervisados. él siempre cuenta la experiencia de la selección de candidato a presidente en el 2012 entre él y Marcelo Ebrard, donde se pusieron de acuerdo en una metodología, se hizo con mucha transparencia, se contrataron tres empresas, se supervisó el trabajo de estas tres empresas, se tuvieron resultados, se contrastaron y se llegó a un ganador. Creo que hay un camino muy claro que se puede seguir para que haya mucha transparencia. Vamos a un proceso ejemplar que no excluya a nadie, que sea transparente, que haya una metodología clara, que sea un proceso pulcro, porque necesitamos que el ganador tenga toda la legitimidad, tenga toda la autoridad política para convocar de inmediato a la unidad, a la organización del pueblo y ganar las elecciones en el 21. ¿Ya tienen algunas fechas? No, son de las cosas que se tienen que definir en los próximos días. ¿Y qué opina la posibilidad de la alianza del PRI, de la regreso de la regreso? ¿En el 21? Pues está bien, todos representan lo mismo, lo que van a representar es la defensa del régimen de corrupción contra el cambio verdadero. Entonces, si se juntan, pues hasta mejor, porque para la gente va a ser muy claro quién defiende el pasado corrupto y quién está del lado de la transformación de un país sin violencia, sin corrupción y donde se dé prioridad siempre a los que más lo necesitan. Pues es que es una encuesta, lo que pasa es que no son elecciones, no son elecciones, no hay campaña, no hay, ¿no? Es simplemente levantar una encuesta. ¿Qué opinas sobre lo que han pedido los consejeros del INE que se habrá una investigación sobre este tema específicamente de los donativos, el dinero que se aportó a Morena para determinar si fue el dinero lícito, de dónde se originó y si un... Ellos saben el curso o panistas que siete delitos se configuran en estas aportaciones y en ese mismo sentido. Si con esto no se comprueba, algunos están diciendo ya algunos actores políticos, del financiamiento ilícito que hay en el mundo superante y que hay para que los partidos se ayuguen recursos sin comprobar, sin notificar al Instituto Nacional de la República. Mira, yo creo que esos exconsejeros son de ese grupo de ciegos que no vieron el financiamiento del caso Monex en la campaña de Enrique Peña Nieto y que les pasó de noche también el tema de Odebrecht. Entonces, yo creo que deberían mirarse primero al espejo de lo que ellos no hicieron y no tratar de confundir a la gente porque no estamos en un caso igual. Estamos, lo que vemos en Cibidos, la aportación de un ciudadano al movimiento, como se hizo por muchos de nosotros en distintos momentos y ocasiones con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con gasolina, con agua, con fotocopias, con distribución de volantes. Así se construyó el movimiento, con el esfuerzo de millones de mexicanos sin el uso de recursos públicos. Pero, este es un gobierno además donde prevalece la ley y ya se ha anunciado que ese caso va a ser investigado. O sea, ¿ustedes están a favor de que se investigue? Claro, así es, que se investigue para deslindar responsabilidades y hay algo que perseguir. Pero, nada más, sí, no tratar de confundir a la gente. Muchas gracias. Ya no hay más preguntas, compañeros. Una pregunta. A ver, una más. Una más. Ya no hay más. Eh, eh, les salí, yo en esta parte de la encuesta, ¿cuál es la, la idea que tiene de la dirigencia de Morena? ¿Cómo tiene que ser la dirigencia de Morena? Bueno, en primer lugar, la tarea que debe asumir la nueva dirigencia de Morena es convocar a la unidad, dejar ya los tribunales y ponernos a organizar a la gente, a organizar al pueblo. La fuerza de Morena es el pueblo organizado y ahora, más que nunca, tenemos, llevamos dos años donde no digamos, no se ha hecho esa tarea que se vino haciendo durante muchos años y la gente está ansiosa de participar. Entonces, tenemos que volver a organizar a la gente, tiene que hacerse otra vez el periódico Regeneración que fue tan útil. Vamos a convocar a la formación de los comités de defensa de la 4T, los comités de defensa de la cuarta transformación por todo el país. Es la organización que va a tener Morena rumbo a las elecciones del 21. Y otra tarea que no podemos posponer y que vamos a lograr de inmediato si el resultado de las encuestas nos favorece, es echar a andar el instituto de formación en nuestro partido, en nuestro movimiento. lo que de manera muy rápida tenga cobertura nacional y que prepare a nuestros cuadros para dar la batalla. Es importante que los jóvenes, que quienes quieran participar, adultos, hombres, mujeres de lucha, tengan una formación sobre los principios y valores de la cuarta transformación, porque la lucha, además de ser electoral, la más importante es ayudar a que la gente siga despertando su conciencia y que nunca más acepte gobiernos corruptos, gobiernos que violan los derechos humanos, los gobiernos que atentan contra las mujeres, gobiernos que no le dan prioridad a aliviar la pobreza en nuestro país. Entonces, la transformación va a estar en cada uno, en que la mayoría de los mexicanos comulguen con los valores y principios de Morena. Entonces, la tarea inmediata es la unidad, la organización de la gente a través de los comités de la defensa de la cuarta transformación y echar a andar también el Instituto de Formación Política de Morena. Bueno, diputado, preguntarle de ganar la encuesta a que salía, por ejemplo, al diputado Manuel Rodríguez a su equipo para la violencia. Bueno, ya tomaremos la decisión en su momento con los mejores cuadros, quienes se quieran comprometer con esta gran tarea de organización que requiere nuestro partido rumbo al 21. Diputado, acá el ministro de la Basta son dos preguntas. La primera sería cuál es su opinión de la llegada a la contienda de Ibran Marínez que se está realizando como una tercera guía como una alternativa para resolver el conflicto de Morena. Y dos, en este proceso recorrido que está usted haciendo por todo el país ha recibido con las señores. Este es el primer, la primera salida que tenemos. Lo estamos haciendo con nuestros propios recursos y lo que queremos en el proceso de la encuesta abierta es que se haga sin exclusiones. Entonces, quien quiera participar creo que debería ser bienvenido para que participe y dejemos que la gente decida. Morena es un instrumento de lucha del pueblo de México. Entonces, que la gente decida. Morena es del pueblo y el pueblo de México es mucha pieza. que se haga el pueblo de la encuesta. Al más, que le dije que lo comente en relación a, con ese punto de vista de que se tomó como decisión hacer esta decisión y guardar la regulación del partido en relación de una encuesta y, bueno, y saliendo de ese gran punto político y en el ámbito de los reporteos tráficos, tráficos, científicos, columnistas y periodistas de los diversos medios de comunicación del Estado del país que las encuestas no tienen la credibilidad que la democracia exige al pueblo. ¿Cómo es que se da este tipo de decisión o se garantiza la decisión de esta forma y que, bueno, cuando no tiene credibilidad la encuesta y han sido muchos señalados por ejemplo y todo lo que se dice en la encuesta no tiene credibilidad. ¿Cómo es el partido de si hacer esto? Ahí está la respuesta. La falta de credibilidad no es en la encuesta, es en algunos encuestadores que son medio chayoteros. Esos evidentemente no pueden participar, pero la encuesta tiene, si se hace con una metodología clara, es una metodología científica profesional que tiene que ser transparente y de esa manera se supervisa también el levantamiento y de esa manera tiene credibilidad. Una encuesta es un instrumento que llevado de manera rigurosa y científica te permite conocer la opinión de un grupo poblacional con un nivel de certeza muy alto y eso es lo que se tiene que hacer en el caso de la dirigencia. de la dirigencia. de la dirigencia. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias!